Y les preguntamos que si podíamos grabar y dijeron que no. Y dijeron que no. Y fue muy triste porque iba a ser la primera reseña que grabaron. Fue la vez que les dije yo que Karen lloró. No lloré. Lloró amargamente. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos al episodio número cero de nuestro nuevo proyecto, este podcast que se llama Tu Podcast, ya que no solamente es nuestro, sino de todos ustedes, que gracias a su apoyo hemos podido llegar a este número de seguidores en TikTok. Ahora vamos a ver qué tal nos da en YouTube. Así es, pues esperemos si la gente nos apoya, como nos ha apoyado hasta ahorita. Y miren aquí, saludando la Coco. En este podcast vamos a tocar varios temas. De hecho, ya grabamos el episodio uno. Fue en un lugar que nos estuvieron ustedes. Ahí se dice, vayan, vayan, vayan. Y pues fuimos, ¿verdad? Entonces, pues a ver cómo nos va, Karen. Vamos a darles una pequeña introducción de qué es lo que vamos a estar viendo. Vamos a tratar de ver algunos temas como la historia, cosas paranormales, ¿qué más? Pues cosas típicas de Chihuahua, tomando como temas o puntos que sean muy específicos de Chihuahua, ya que pues queremos poner el nombre de Chihuahua muy en alto, más en alto de lo que ya está. Y pues queremos ver... ¿A poco no Chihuahua está rifando? Dice Chester, ¿verdad? Chihuahua está rifando y pues bienvenidos al episodio número cero. ¿A qué nos dedicamos antes, verdad? No, sí. Tú plática lo primero. Bueno, pues miren, yo antes me dedicaba... Soy trabajadora social, soy licenciada en trabajo social. Estuve ejerciendo durante cinco años mi profesión, la cual me gusta bastante, pero tengo que decir que hay oportunidades de empleo, sí hay. Lamentablemente, pues, la mayoría... Muy mal pagadas, ¿no? Sí, o sea, la mayoría de las carreras en México son muy mal pagadas, pero en específico la de trabajo social está... No me acuerdo si en el top cinco o top diez de las peores pagadas. Sí, pues de hecho, cuando empezamos con las redes, o sea, de que ya dijimos, vamos a trabajar en las redes totalmente, pues Karen consiguió... Fue una entrevista, ¿verdad? Sí, es que dando cuenta que se me acabó a mí el contrato. Entonces, como que nos tomamos... Me tomé yo, pues, un año sabático y nada más me trabajaba. Ya cuando quise volver a retomar... Horribles los sueldos. Sí. Fue a una entrevista en donde le pagaban ocho mil quinientos pesos al mes, ¿verdad? Sí. Pero ella tenía que poner la gasolina, o sea, dije yo no manche, le pagan más al que acomodan los carritos en el súper, oye. Y ustedes saben de que, por ejemplo, vas y quieres trabajar en un lugar, y te dicen, no te preocupes, aquí te vamos a apoyar, entre todas vamos a hacer el trabajo, y no es cierto. La verdad es que siempre se necesita poner dinero de tu bolsa, o hacer algo tú de manera particular sola. Aparte, perdón, era también andar en la calle. O sea, ¿cómo vas a andar en la calle? ¿Vas a gastar en gasolina, en comida, en cualquier cosa? O sea, ocho mil quinientos pesos al mes. Era como mucho trabajo de campo. Sí, o sea, y yo creo que te iban a quedar unos mil pesos a la semana, la neta, libres. Libres. Y pues no, pues no manches. No, se supone que estudias y te preparas, tienes hasta maestría y todo, para ganar bien y no ganas nada. También tengo maestría en la administración, esa todavía no la ejerzo, pero lo mejor, muy probablemente, después. Así es. Y bueno, pues yo siempre me he dedicado a las ventas. Gracias a Dios, hubo un tiempo que nos iba muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, pues como todo, ¿ah? Hay veces que a uno le va muy chido, hay veces que no nos va tan chido. Fue cuando empezamos con las redes, porque yo grababa con otra cuenta, con un amigo. Entonces, pues después nos independizamos, ¿verdad? Karen también ahí colaboraba. Creo que lo movías al Facebook, ¿verdad? Sí, a la página de Facebook y todo. Así es. Entonces dijimos, bueno, pues ya más o menos, es como que le sabemos, pues vamos a darle. Y fíjense que sí, lo que hacíamos era comprar mercancía en Izazaga, en Tepito, que son como lugares ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Es que ustedes ven al Mike bien güero y toda la cosa, pero nadie en Tepito. Sin miedo y sin nada, ¿eh? Tomando miches. No se crean, pero pues entre toda la bola, pues, porque sabemos que, pues, es buena fuente, ¿verdad? Pero, pues, lamentablemente con la pandemia, con todo eso, pues, se nos vinieron abajo los negocios y cerramos nuestro local de ropa. Y, pues, ahora nos dedicamos en un 100% a las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo se te ha hecho a ti todo este pedo? Como que está muy padre, la verdad. Sí nos gusta mucho, le tomamos mucho cariño a este trabajo. Porque es muy padre que algo que haya sido tu hobby se convierta ya en tu trabajo y que te paguen por hacer algo que te gusta. Entonces, perdón, eso se agradece mucho. La verdad se agradece bastante. ¿Pero? Y... Cada semana voy a recibir tanto de sueldo. No, pues, es depende de los empleos o de las grabaciones que vayas agarrando durante. Pero, pues, nada es fácil en la vida. Está eso. O sea, en todo trabajo hay que esforzarse. Y yo pienso que está chido así porque, mira, somos nuestro propio jefe. Y, aparte, tenemos nuestros horarios que nosotros nos ponemos, ¿sabes cómo? Y, pues, está chido. Nos la pasamos a come y come y así. ¿Saben qué es lo más difícil? La edición. No digo que no me guste, pero sí, hay veces, como todos saben, hacemos los videos de un minutito. Entonces, hay veces que grabo yo 10 minutos como que sin darme cuenta. Grabo mucho. O sea, hagan de cuenta que Mike hace tomas de todo en general, ¿no? De la fachada del lugar, ya cuando vamos entrando, cuando están preparando los platos. O sea, hace como que diversos mini clips dependiendo de cómo van sucediendo las cosas. Y ya al final, cuando uno los junta, pues resulta que el clip se hizo como de 10 minutos. Y es una friega cortarlo a un minuto. Y saben también... ¿Y saben también por qué es una friega? La verdad, no es porque esté aquí, pero hace unas tomas muy, muy buenas. Hay veces que no las queremos quitar. Sí, eso es lo que voy a decir. Mike casi siempre es el que edita los videos, pero cuando me toca a mí, yo tardo muchísimo editándolos porque digo, híjole, esta toma está muy buena, ¿cómo la voy a quitar? Y me pasó a otra y digo, ay, no, es que esta también es importante. Entonces, sí, sí tiene su chiste. Claro, claro. Pues si no creen que no hago nada, ¿verdad? Oigan, sí, pero sí se batalla mucho porque hay tomas muy buenas que no quiere uno quitar y pues es de ley, ¿verdad? Es de ley. Eso es lo que hacíamos antes de trabajar en las redes, ¿verdad? Sí. Y es nuestra experiencia en redes sociales. Entonces, vamos a estar yendo a hacer el podcast. Esto es algo que no sabían. Vamos a hacerlo en diferentes lugares. No crean que va a ser aquí. No. Y de hecho, nos faltan micros, nos falta todo, ¿verdad? Pues es que vamos a empezar desde menos cero. Sí, desde menos cero. Desde menos cero. Entonces, el episodio que hoy grabamos en la mañana este es de un lugar muy padre, muy padre, ¿verdad? Volviendo poquito a lo anterior porque ya sé cómo son las redes sociales no me vayan a afunar. Ahorita es de que dije que así como lo ven güero no lo hice de manera clasista sino de que mucha gente piensa que Mike es muy sangrón o muy payaso. Oigan, es cierto. Que es bien barrio. Mucha gente piensa que soy bien sangrón. A eso me refería. O que soy bien enojón y que siempre ando enojado. Ay, no. O sea, si tiene la cara de enojón. Yo, pero soy chido con todo el mundo. Es muy raro, sí. Es más, si yo tengo broncas con alguien que comente el video ahorita. Sí, no, es chido. A eso me refería. Que allá andaba en medio de Tepito y todo porque mucha gente ha de pensar ay, a Mike le gustan nada más los lugares caros. O nice. Y no. Hay mucha gente que piensa que cuando uno hace el contenido va uno a puros lugares así como que naida y nosotros sí nos gusta como que meternos a todos lados. Nosotros agarramos parejo. Parejo. Hay mejores experiencias en los lugares como la Cuarta como esos lugares que nos ha pasado que digamos en el Distrito 1. ¿Cuándo vamos al Distrito 1? Nunca. De hecho, creo que nunca hemos ido a comer al Distrito 1. Sí, Alda y Babá. Alda y Babá. Por las papas. Por las papas. Sí, por las papas que están muy buenas. Pero realmente, pues, no. A mí sí me gustan más los tacos. Las gorditas, esas rojas. Ay, no, a mí me encantan. Los tacos dorados. Entonces, pues, sí. ¿Qué más vas a agregar? Los tacos callejeros, todo. No, pues, volviendo a lo que Mike acababa de decir hace unos momentos. Este, vamos a hacer el podcast en distintos lugares. Dependiendo de quién vayamos a entrevistar o con quién vayamos a ir a platicar. En esta ocasión fuimos a un lugar de la Ocampo. Ya hay mucha gente con eso. Si no, no hubieras dicho. Ya, ¿cómo ya va a salir? Ya, esta semana, yo creo que pasado mañana. Pasado mañana sale ese primer capítulo. Va a estar bueno. No me juzguen. Nunca en la vida habíamos hecho un podcast. Le dije, no te vayas tan larga. Nada más media hora. Y duró 14, 13 minutos hablando. Sí, pero es la primera vez. Es la primera vez y esperamos contar con todo su apoyo, ¿verdad? Porque es algo como que queremos innovarlo, pues. Y a ver cómo nos va. Sí, si no, nos siguen en YouTube. Vayan a seguirnos en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Estamos como BBJ Chihuahua. Y ahí vamos a estar subiendo como los episodios completos porque en TikTok vamos a subir como miniclips solamente y ya el episodio completo va a estar en YouTube para que van a suscribirse y no se lo pierdan. Así es. Oigan, y pues vamos a responder unas preguntas aquí de lo que la gente nos está haciendo. Nos conectamos en vivo para la gente que no nos conoce todavía. Muy seguido, casi a diario, transmitimos en vivo en las calles de Chihuahua, aquí en nuestra casa y platicamos con la gente que quiere unirse a nuestra transmisión. Pregunta Eric que si nos ha llegado hate. Uuuh, mi chavo, si tú supieras. Fíjate que no tanto, ¿eh? No, cómo no. Yo siento que para el número de seguidores que tenemos que no, o sea, no es una cifra muy grande, pero no, no siento que sea tanto. A mí se me hace que sí hemos tenido mucho hate. ¿Que sí? Ni se diga cuando subimos lo de Tripitacos, el suadero. Ah, sí, cierto. Ahí nos llovió mucho hate que porque ese no era el suadero, que no sabíamos de comida, que éramos unos tontos, un chorro de cosas y bloqueábamos a las cuentas y hacían cuentas nuevas, ¿verdad? Al momento. Al momento. Háganme cuenta que los bloqueábamos y a los cinco minutos, ¿qué? Pues, ¿por qué me bloqueas y que no sé qué? ¿Qué no tienes de estos? Ah, caray, pues cálmate, pues si es un TikTok. Sí, en ese video sí hubo mucho hate específicamente en ese, pero los otros yo siento que ha estado como que más... Ya, ya más tranqui. No falta el prietito en el arroz que siempre está dando lata, pero pues se les ignora. Aprende uno. Aprende uno porque el mic al principio se encendía y a todo el mundo le quería confesar. Ay, yo todavía, el otro día me puso uno algo y yo le puse como tu jefa. Ya después me arrepentí, pero pues ya estaba hecho. Arriba Chihuahua, dice. Arriba Chihuahua, claro que sí. Gracias a los que nos están recomendando suerte, muchas gracias. Gracias, gracias para todos los que nos apoyan, oigan, es muy importante para nosotros, nuestros seguidores, nuestro público, ¿va? porque para los que no sepan, para los que nos están viendo acá en YouTube, nosotros transmitimos más de cinco veces a la semana fácil. Sí, fácil. Más de cinco veces, así es. Dice Kareli que si ha existido alguien que no cree en nosotros y que no, o que no nos permitan grabar o algo. Fíjate que, ay, oye, ¿cómo hablo yo cuando ahí preguntan? Es que... Fíjate cuál es el rollo con eso. Es lo que le digo yo a Karen, mucha gente no confió en nosotros. Todavía hace poquito alguien nos mandó un mensaje que quería un video y nos dice, oigan, todavía está así la dinámica. Y le dije a Karen, claro que no, o sea, hace un año que queríamos ir a grabarle. Este, hace un año ya nos dejó en visto y no nos dijo nada y ahora que ya tenemos más followers, ahora sí quiere su video, o sea, todo eso es gente que no creyó en nosotros porque me dice Karen que si no voy a acceder a ir a grabarles sin un costo o un intercambio por comida, le digo, es que no se puede. Es que de hecho en un principio sí hubo varias personas que nos batearon. Que nos batearon. Fíjense, los primeros que nos batearon fueron la carnicería Leiva, que a mí me encantaba esa carnicería, todavía medio me gusta, pero en ese tiempo yo ahí compraba todo, ¿verdad? Ya soltó nombres. Todo, todo, todo. Y les preguntamos que si podíamos grabar y dijeron que no. y dijeron que no y fue muy triste porque iba a ser la primera reseña que grabaron. Fue la vez que les dije yo que Karen lloró. No lloré. Lloró amargamente. Y después nos pasó con otras, nos pasó con varios lugares, la verdad que nos dijeron que no. De los que más me pudieron, perdón que te interrumpa, sí fueron los lunches, los lunches sí me pudieron en churro. Hubo unos lunches que nos rechazaron. Unos lunches fríos que están enfrente de multimedios que nos rechazaron y le pudo mucho Mike porque nos gustan mucho. Nos gusta. Ahí sí somos clientes, somos clientazos. Aunque nos hayan rechazado. Aunque nos hayan bateado. Pero sí nos pasa de que regresamos a los lugares que nos batean y que ahora sí quieren video. Que ojo, no estamos diciendo ni qué pasó con los lunches ni qué pasó con Leyva. Nomás que fueron los primeros dos que nos batearon. Fue con otros lugares a los que hemos regresado. Hemos regresado y ahora sí quieren video. O sea, pues ahí sí ya no se puede ser tan accesible porque no confiaron en ti en un principio. Y recomienden bufets de mariscos, sushi, bufets de mariscos, en mariscos jardinistas, sushi, en Dacirurón. Ah, sí, pero no es bufet. Pero no es bufet. ¿Alguna vez les han dicho cosas malas o los han querido golpear? No, tanto así no. Sí, una vez se portó muy payaso un señor. De ese sí no voy a decir el nombre porque ese sí me dio mucho coraje. A mí me hizo mucho menos la grabada. Ah, sí, sí es cierto. A mí, perdón, a mí no me tomaba como que en cuenta, ¿verdad? Yo estaba bien enojado por ese día y ese día ¿por qué se porta así? Y ese día sí me enoqué mucho. Y Erika, qué bueno que les hiciste el comentario, Erika, porque dice que no, que no vayamos a recomendar lugares que no están buenos y pues tiene mucha razón porque nosotros si manejamos un costo, esa es la realidad de las cosas y no está, no está escondido y no es que nadie sepa, mucha gente sabe. Todo el mundo sabe. Pero a pesar de que manejamos un costo, vamos a lugares que nos gustan y no vamos a decir ahora nombres, pero sí ha habido lugares en los que hemos tenido que regresar dinero y le decimos, ¿sabe qué? Este, pues yo creo que pueden mejorar en esto, esto y esto. Lamentablemente, pues creemos que todavía no están preparados para que salga la reseña. O vamos y lo probamos antes de grabarlo y pues decimos, ahí nos fuimos. Y vámonos, ¿verdad? Ya no volvemos. Ya no volvemos, sí, exactamente. Así pasa. Gracias a los que nos desean suerte. Dicen que si influencers de Chihuahua que nos caigan mal. Uf, tengo una lista asgra. Una lista enorme. Una lista amplia. O sea, crean, aquí todos son chidos. Hay uno que otro que se le da de muy fresón y que no saluda y así, que si tengo yo mi listita ahí de gente payasona, pero que nos caigan mal, así como decir que me caen mal, pues no. Dicen que recomendamos algunas hamburguesas en específico. Mira, ahí está Panda Forever. Saludos para Panda Forever que hace rato no lo veíamos. Dicen que tienes carácter muy fuerte, dice. Se les hace. Bueno, sí, tienen carácter fuerte porque creen que yo soy la de relaciones públicas. Porque yo me encargo como que de mandarle la información a todos los dueños de los negocios, a estar en contacto con ellos para cualquier duda, cualquier información, porque acá mis ojos es muy desesperado. una comida que no les haya gustado. A mí me pasó en la Malinche que está aquí en la Juárez, oigan, hace poquito. Yo soy súper fan de la Malinche y fui aquí a la Juárez y una tostada de pechuga pedida, el pollo parecía como engrudo. ¿Qué? Pues sí. Sí, pues es que ya por eso no quisimos grabar, estuvo muy feo. Hay una Malinche muy buena, no digo que todas estén. El Aldama está muy rico. El de la Aldama está muy bueno. El de la Aldama está muy bueno y dicen que hay unas al norte que también, pero la verdad no sé. Dicen, suerte BBJ un top 10 de mejores restaurantes que visitaron en el 2023. Eso estaría muy padre. qué buena idea. Gracias por la idea, Pati. que los mandes allá sabes dónde. Claro. Ahora contarle doble. Sí, ¿cuál es su video favorito que les haya gustado y cuál es el que menos les gustó? De los nuestros. El que menos me gustó a mí, ¿cuál será? A ver. Es que a mí todos me gustan. Es que la verdad sí le metemos mucho empeño, para los que no hacen mucho empeño. yo creo que de los que más, 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 pues los de cortes finos, como que siento que siempre nos han salido bien chido. Ah, sí. Quién sabe si sea por la iluminación del lugar o algo así, pero se ven muy bien siempre los videos ahí. Sí, se ven muy bonitos los de cortes finos añejos. Es que a veces tiene que ver mucho la iluminación del lugar. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Si vas a un lugar oscuro, es muy difícil que salga bonito. Ni aunque lleves lámparas, sale igual. Esos son los que más te han gustado. Y los que menos nos han gustado, ¿cuál será? Los de al principio, híjole, los que todavía no han visto nuestros videos del principio, no sé, no tengo idea porque la gente nos veía, ¿eh? Karen hablaba al principio. Ay, fatal. Hola, ¿qué tal? Somos los amigos de Bueno, Bonito y Justo. Y después nos encontramos con una vida. Así. Dios mío, ¿por qué no me bloqueaba la gente? Como que lo empujabas mucho. Es que, es que Mike siempre me decía, es que métele más injundias. injundias. Porque Karen al principio hablaba muy, muy tranquilo y a mí como que me desesperaba de que, hola, ¿qué tal? Somos los amigos de Bueno, Bonito y Justo. Y yo decía, ¿por qué habla así? Que se escuche más, más acelerada y se fue a un extremo donde decía, nos encontramos. Literal. Entonces, ahora que los escuchamos y decimos, ¿verdad? Sí, no sé por qué no me escuchaban, qué oso. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo esto? Ahorita voy a leer todos los comentarios y discutir. Bien poquito. Tenemos como 11 meses. Como 10 u 11 meses, aproximadamente. Estábamos viendo que el primero de febrero hicimos la... La página de Facebook. Pero duramos un chorro para subir, ¿verdad? Porque no nos animábamos. Era de que, bueno, ahora sí quiere grabar, ahora sí quiere grabar. Por eso ahora con el podcast dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo sin micrófonos, vamos a hacerlo sin nada y pues vamos a darle. Porque si la pensamos, no vamos a hacer nada. Entonces, siempre sí se ocupa como que sean más atrabancados, ¿verdad? Pues de hecho, para la gente que está en transmisión en vivo, ahorita al inicio de la transmisión les enseñé nuestro mini set que organizamos en la cocina de nuestra casa. Y dijimos, como todos ponen cosas ahí, podemos poner cosas ahí. Pues igual que los demás. Ya sé, oiga, no, pero en verdad, muchísimas gracias por el apoyo y gracias por motivarnos a hacer este podcast. Sabemos que faltan micrófonos, ¿verdad? Pero pues, take it easy. Nos fue muy mal con la venta el fin de año. ¿Les recomiendan birria donchenta en Cuauhtémoc? ¿A qué? Sí, que recomendemos un buffet que tenga de todo. Ah, el American, eso se ve bueno. No hemos ido, pero se ve muy bueno. Sí, a ese no hemos ido, la verdad. Se me han pasado algunos comentarios. Voy a tratar de leerlo todo. Dicen, pues la verdad, entre pitacos levantaron mucho el negocio y mi esposo conoce al dueño. Oigan, entre pitacos. Sí, nos han dicho que fuimos de mucho apoyo, pero Sergio también nos ha apoyado muchísimo. Sergio, yo pienso que fue como una bendición hoy de toparnos a Sergio. Él nos ha apoyado muchísimo, de veras. Ellos y los de la irresistible nos han apoyado un resto. Hay mucha gente que nos ha apoyado. Hay mucha gente. ¿Qué opinan de William Ochoa? Ay, la otra vez conocimos a William Ochoa en el centro. Oigan, bien agradable. Es muy agradable andar con su, no sé, si es su pareja de baile nada más. Su familia era, ¿no? Es familia. Andar con la muchachita también. Pues yo vi como 10 personas. Pero muy buena onda, este, nomás lo hemos tratado esa vez. Nos saludó, súper agradable. Nos siguió en TikTok. Nos siguió en TikTok. Y si queremos una colaboración próximamente con William Ochoa. por ahí hay pendientes varias colaboraciones. Espérenlas. Y sobre todo, ya saben, con Didi Guz, porque Didi Guz no puede faltar en nuestras colaboraciones. Miren, para los que no sabían, nosotros somos muy accesibles, ¿verdad? Muy accesibles en cuestión de qué. De que si es un puestecito o si es así y tú me pides cuánto cobro yo por hacerte publicidad y tú me dices, oye, ¿sabes qué? No te completo, te completo tanto. Si ve uno realmente que hay necesidad, hace el paro. Pero viendo realmente una necesidad, ¿verdad? Porque también nos ha tocado gente que es muy abusona y que no quiere pagar por la publicidad. Y fíjense, no cobramos caro y quieren que manejemos desde aquí, desde la Indus hasta Pistolas Meneses y que no cobramos absolutamente nada y llegamos y es un negocio formal, próspero, ¿saben cómo? Es un puesto quizá, pero con bancas, con todo. Entonces, si vemos que es gente que realmente sí lo ocupa con muchísimo gusto, les echamos la mano. Sí, sin cobrarles nada. Sin cobrarles nada. Y eso es bueno que lo mencione, Mike, porque ni siquiera cobramos caro, de hecho, pues se podría decir que hasta es algo simbólico. De hecho, somos de los que más cobramos barra, de los que... Yo creo que sí somos de los que más. Entonces, es para recuperar la gasolina, es para comprar un nuevo equipo y todo, pero sí es muy importante aclarar eso, ¿sabes cómo? Y haciendo hincapié porque ahorita yo creo que nos van a decir comentarios de que hay, les pagan, por eso recomiendan. Ojo, hemos regresado dinero porque no nos gustó el lugar y no hemos subido la receta. Oiga, gracias por sus regalitos porque... Se te están yendo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para cuándo el negocio de B&J? Ah, no, todavía no. El año que entra... Ah, pues este año. Este año vamos a poner un negocio de ropa, ¿verdad? De hecho, ya está en trámite la visa y todo porque queremos traer... Poner tipo algo como Roxy Bazaar, algo parecido. No igual, ¿verdad? Pero algo así. Algo así, como un bazar. Un bazar, como un bazar, André. ¿Les gusta Michael Jackson? A mí sí me gusta. A Mike sí. Y gracias a Carlos Edu y a Javier que nos mandaron unos regalitos. Hay que leerlos un poquito más rápido porque se nos va a ir el tiempo ya. A veces llegan tantos mensajes que postergas y se pierden entre tantos. Sí, ahí vamos poco a poco. Ahí vamos poco a poco y gracias por su regalito. Sí, Javier se está rifando. Gracias, Javier. El Pitaco, sí lo queremos grabar, de hecho. Pitaco nos ha contactado también. O sea, hemos hablado ellos y nosotros y todo y nunca se completa nada. Nunca. Es que son de un conocido de un amigo. La pregunta de cómo empezamos con los videos ya la mencionamos. Igual va a quedar guardada en el podcast. Gracias por el apoyo, gracias por todo y nos vemos en otro episodio. Bye, gracias. Gracias.